¡Ánimo a esa gente de Sonora, a esa gente de Guasabas! A la gente de Rayón, claro que sí, cómo no, cómo olvidar. Poblazo, querido. ¡Ánimo a esa gente de La Yécora! Por clave, por ahí dice el viejón. Mi compa chino que veía norteño en la banda, viejo. A la gente de Los Nuevos Sonoros, a la gente de Ures. ¡Ánimo a la gente que en la labor! Continuamos, emocionamos, dice, pues cómo no, pues. ¡Esa fue mi novia! ¡Fierro! Esa gente de Guaxón, mi compa Ferni. ¡Fuera, viejo! ¡Ánimo a ese, mi viejo! ¡A los caballos! Esa fue mi novia, lo diga, no lo quiera. Esa fue mi novia, lo quiera, no lo quiera. Si digo que fue mía, es pa' quitarle el limbo Al vato noviecito, que trae el presumido A mí que me presume, si al cabo fui el primero Y a mí que me presume, si al cabo fui el meromero Si a alguno no le gusta, toca yo estoy cantando Que se haga la bolita, pa' que siga rodando Ahora no me quieres, me importa muy poquito Que se ande con cuidado, porque yo soy maldito Ándale pequeño, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Ándale sexo león, esa gente va a quedar guachis Esa fue mi novia, lo quiera, no lo quiera Esa fue mi novia, lo quiera, no lo quiera Si digo que fue mía, es pa' quitarle el limbo Al vato presumido, que trae el noviecito A mí que me presume, si fui el meromero A mí que me presume, si al cabo fui el primero Si a alguno no le gusta, lo que yo estoy cantando Que siga la bolita, pa' que siga rodando Ahora no me quieres, me importa muy poquito Que se ande con cuidado, porque yo soy maldito Y eso es el coro de su verdeña, mano, viejo A esa gente de Waxomy, California, compa Ferni Jálese, mi viejo, esa gente de Durango Esa gente de Sinaloa, ánimo Jálese, mi viejo, esa gente de Sinaloa, ánimo Ajá, ánimo A la mano ¡Gracias!